Orión Chan Orión Chan Hola que tal amigos de canal 3 Multivisión estamos siempre en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a tratar de elaborar algo muy práctico siempre es necesario tener en cuenta antes de un proyecto todos los elementos que nosotros vamos a poder utilizar para poder crear nuestra obra en este caso pues tenemos a la mano lo que son los crayones al pastel seco que son crayones más dóciles, crayones más fáciles de poder manejar porque normalmente utilizamos la yema de nuestros dedos y esa característica que tiene el crayón pastel seco es que es fácil de poderlo difuminar utilizando la yema de nuestros dedos ya que en nuestra yema de nuestros dedos está como decir la sensación de esa por ejemplo de esa como difuminar por ejemplo un color para poderlo fusionar con otro o para poderlo mezclar con otro esa es una característica muy esencial que tiene el crayón de cera que es bastante manejable un niño puede crear una obra muy bonita utilizando estos crayones entonces vamos acá, iniciamos a pintar lo que es el cielo utilizando un color amarillo después del amarillo pues ya aplicamos un anaranjado vamos siempre teniendo en cuenta que seguimos una por ejemplo una base de amarillo, anaranjado, rojo y por último podemos aplicar azul que esos serían los colores que están dentro de la armonía cromática entonces utilizamos todo eso, dibujamos una ciudad acá con el crayón negro y posteriormente pues vamos a hacer un mar, un lago en donde vamos a poder hacer las difuminaciones correspondientes después de eso venimos y ya podemos entablar lo que es plenamente el follaje que va en primer plano, que eso es lo que ustedes observan en nuestra obra y por último pues ya le damos los detalles con un poquito de blanco y así es como terminamos nuestra obra queremos en resumidas cuentas hacer algo muy práctico y algo muy fácil por eso nosotros esa es la característica que se tiene que nosotros queremos que este segmento sea muy práctico para los niños y los jóvenes para que ellos puedan desarrollar talentos, habilidades, destrezas por medio de todos los elementos en este caso utilizamos el elemento del crayón seco así que para nosotros es un gran gusto les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez siempre en el segmento de arte y les deseo una muy buena noche Oriol Jumbo 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 Gracias por ver el video